Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en el primer mes del 2023. Según datos que hemos recopilado, las familias nicaragüenses pagaron 19.023 córdobas por los 53 productos de la canasta básica, esto de acuerdo con el primer informe de precios de este año publicado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollos que sitúa la variación respecto al mes de diciembre de 2022 en una leve alza de 38 córdobas ya que su precio anterior era de 18.985. Sin embargo, la consultoría, el gestor, el consumidor señala que el precio real es de 19.275 córdobas por el aumento de precios en lácteos, artículos de higiene personal y aseo en el hogar. Esperamos que también que se tomen otras medidas para que puedan incidir en los precios de la canasta básica como es la revisión de los derivados, de los precios de los derivados del petróleo llámese esto gasolina regular, gasolina super y el diésel y el gas licuado porque el nivel mundial del barril de petróleo es a la baja el papel higiénico está caro una pasta de dientes grande que le decimos popularmente cuesta 85 córdobas una pasta de dientes y una pasta mediana vale 30 córdobas o sea que el jabón de lavar el arristra que antes valía es 55 y se encuentra en 60, 65 córdobas dependiendo también de la marca el tipo de jabón que vayamos a utilizar de igual manera los detergentes pero en otros temas cuando se ve el tipo de jabón que está hacer para mente